Hola a todos, yo soy Anaís, esto es Beicordai y tal y como veis por el título del vídeo hoy vengo con una receta súper fácil de aprovechamiento para pues eso, preparar pues cuando tenemos algunas frutas un poco maduras ideal sobre todo para cuando se nos han acumulado algunas frutas y ya no nos va a dar tiempo a comérnoslas bueno pues con este bizcocho las podéis aprovechar, queda delicioso yo lo he hecho concretamente de melocotón pero ya veréis en el vídeo que he mezclado algunas otras frutas y queda genial, es un bizcocho súper jugoso, tiene una pinta espectacular, muy muy fácil de hacer así que nada, si queréis ver cómo se prepara, acompáñadme bueno pues vamos a preparar hoy una receta de aprovechamiento de estos tres melocotones que me venían en la cesta de frutas y verduras que rescate el otro día así que como no quiero que se me pongan malos y están ya muy maduritos voy a hacer un bizcocho de melocotón súper fácil, es una receta que preparé hace como 12 años en mi primer blog y quedó muy rica así que la voy a repetir, vamos a necesitar melocotones podéis utilizarlos frescos o en almíbar pero si son frescos pues muchísimo mejor vamos a necesitar 3 huevos, azúcar, harina de trigo, un poco de levadura química y margarina voy a estar utilizando también una picadora, lo voy a hacer con un mini pimer para que veáis que no hace falta robot ni nada y pues va a ser muy sencillo así que vamos a empezar pelando la fruta y vemos cómo se hace bueno y lo que voy a hacer es empezar a pelar los melocotones, los cortaré en trozos los pondré en el mini pimer o en la picadora que tengáis, si no tenéis picadora de este tipo con la batidora de toda la vida lo podéis hacer con la de mano así que los pelamos, los metemos aquí y los trituraremos tengo por aquí el puré, le he puesto los dos melocotones, uno de los tres que tenía era un paraguayo que no me había fijado y he añadido también unos trocitos de pera que se había dejado Lili para aprovecharlo todo así que en realidad podéis poner mientras sean frutas así pues eso con base de agua vale que sean de estas así super acuosas, podéis poner un poco lo que tengáis pero bueno yo he puesto estas, esto lo voy a dejar reservado y ahora lo que voy a hacer es en un bol así bastante grande voy a poner la margarina junto con el azúcar y lo vamos a batir hasta que se forme una crema vale y una vez lo tenemos así vamos a ir añadiendo los huevos uno por uno y los iremos integrando, primero añadimos el primero volvemos a batir añadimos el segundo volvemos a batir y añadimos el tercer huevo terminamos de batir bueno y ahora que ya tenemos la masa con este aspecto vamos a añadir el puré de fruta y lo vamos a volver a batir hasta que quede completamente integrado volvemos a batir no os preocupéis si en este punto os queda un poco separada la masa porque es normal con el agua de la fruta vamos a añadir ahora la harina y la levadura os dejaré todas las cantidades en la cajita de información como siempre ahora ya simplemente vamos a integrar así un poco primero para que no salga todo volando si le ponéis solo los melocotones os quedará el color naranja más intenso de hecho si lo hacéis con melocotones en almíbar queda el naranja todavía más intenso pero lo podéis hacer con cualquier fruta no os queda el color tan bonito pero las aprovecháis y está muy bien terminamos de mezclar lo que nos haya podido quedar en las paredes del molde y yo en esta ocasión voy a estar utilizando un molde de silicona este en concreto es de 21,5 cm de diámetro es un tamaño un poco raro pero bueno podéis usar uno de 20, 21, incluso de 22 tened en cuenta que si lo usáis más grande os quedará más bajito así que vamos a verter aquí la masa ya tengo desde hace un rato precalentando el horno a 180 grados calor arriba y abajo y ahora simplemente echamos aquí la masa y la hornearemos pues acabo de sacarlo del horno y mirad que colorcito tan bueno tiene está súper tierno así que voy a dejar que se temple un poco y ahora lo desmoldamos mirad ahora ya está un poco menos caliente ha quedado súper tierno no son los bizcochos más bonitos del mundo pero son bizcochos que para aprovechar fruta que ya está muy madura van genial así que ahora con una espátula me voy a ayudar un poquitito a separarlo de las paredes del molde y lo vamos a desmoldar bueno mirad pues ya está desmoldado la verdad es que huele súper bien y está súper tierno me parece que luego me voy a comer un trocito con una bola de helado que creo que va a quedar súper fresquito y genial cuando ya esté frío pero bueno deciros que es un bizcocho muy húmedo muy tierno así que si tenéis miedo de desmoldarlo porque se os puede romper porque os voy a enseñar no se me ha roto pero como podéis ver a pesar de que tenía engrasado y enharinado el molde algún trocito pues se ha quedado así más pegadito es muy húmedo así que también lo podéis dejar directamente dentro del molde si no lo tenéis que llevar o si no pues con mucho cuidado ya veis que también desmolda bien por cierto que cuando lo sacaba del horno me ha pasado eso que me pasa tantas veces no sé si por eso ahora los hornos los hacen altos en vez de bajos he tocado con toda la yema del dedo gordo de esta mano de la izquierda toda la resistencia aquello que he hecho y he notado como se me iba churruscando la yema del dedo todo genial la suerte es que tenía unas tiritas de Hello Kitty así que por lo menos bueno pues ya veis que la receta no puede ser más fácil y rápida de preparar la receta original en realidad era de melocotón pero ya veis que yo he puesto pera y tenía por ahí también un paraguayo y al final lo he echado todo pero bueno si os parece lo vamos a probar que sé que es una de las cosas que más os gustan de estos vídeos ya os digo que es súper jugosito no es el típico bizcocho eh queda mucho más húmedo pero bueno vamos a probarlo mmm mmm es increíble porque sabe mucho a la fruta queda muy dulcito está buenísimo mmm está delicioso lo podéis comer así tal cual solo os estuve enseñando en stories que nosotros lo habíamos preparado también con una bola de helado encima y quedaba delicioso y si lo rellenáis de nutella ya es la repanocha pero bueno que no me voy a enrollar mucho más preparadlo porque os va a gustar y nada si os ha gustado el vídeo ya sabéis que le podéis dar like que me ayuda un montón lo podéis compartir si creéis que le puede interesar a alguien y no olvidéis suscribiros a mi canal por aquí abajo para no perderos ninguno de los contenidos os recuerdo que me podéis seguir también en mi cuenta de instagram que por aquí os la dejo y sin más que acabéis de pasar un feliz día un besito y hasta la próxima adiós mmm mmm ¡Gracias!